Abreceme y no me digas neves Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me queceras, oigo el callín Abreceme Si te ves, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando duramos a niños, me basaste a mí Abreceme y no me digas, si te ves Si te ves, ya me da serán Abreceme y no me digas Me quedaré sin nada, si te ves Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien, que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me queceras, oigo el callín Abrázame Lo que cambio te doy No hablo solo enimy Si te vas Me quedaré singuro Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te ves Si tú te ves Será contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te ves